¿Cuál es el mejor superhéroe de todos los tiempos? Batman. ¿Y el que tiene el traje más guay? Batman. ¿Y quién tiene el enemigo con la sonrisa más grande? Batman. ¿Y quién tiene a estos superhéroes como mejores amigos? Batman. ¿Y a quién le vamos a dedicar un día muy especial con los mejores Bat-episodios y las Bat-pelies más malonas? Desde luego que ese eres tú. Soy un tío divertido. No te pierdas el Batman Day. Muy pronto en Voy.